Nunca más No estoy satisfecho Unamos nuestros objetivos por ahora Tu fuerza podría serme útil Otra alianza temporal Muy bien Hay que estar preparados Se aproxima la hora de nuestra victoria No estoy satisfecho Toda la creación temblará ante el estandarte ardiente del infierno Defender a esta criatura Es esencial para mis planes No estoy satisfecho No estoy satisfecho No estoy satisfecho No estoy satisfecho No estoy satisfecho